Esa canción dice, sí A ver, y las palmitas arriba como suena La gente que está en las presas también, las palmitas arriba, el colega que ha hecho esto Arriba, 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 Lourdes, Lourdes, Lourdes Ay, mamá, se la saben, mamá, todo el mundo siempre hay que aprender Que tú canses todo, con nada a la vez Que tú canses, que tú canses, que tú canses, que tú canses una vez Tú se ponen luego, tú y yo adentro A todos los sentidos, porque el mundo es hijo Tú se ponen luego, tú y yo adentro A todos los sentidos, porque el mundo es hijo Porque tú canses, que tú canses, que tú canses, que tú canses Y las palmitas arriba que suena, que suena ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Qué rico! A ver, ¡eh! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! Lourdes, ¡eh! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! Cierre el mundo, cierre aquí con gente Que no sabés, que no sabés Que no entraste todo, otra vez a la vez A ver ustedes Que no entraste, que no entraste A ver, a ver, a ver, a ver Siete, ocho, nueve División por mi sitio, trate un lado de Dios ¿Qué dijo? ¿Cómo dice todo? Que no entraste ¡Ole! ¡Ay! ¡Ole! ¡Era! ¡Era! Por siempre ¿Por qué? Porque el mundo la hicimos ¡Erijo! ¡Ay! Te lo tengo y Y en este momento se pone al huevo Tú y yo adentro Solo recibido Porque el mundo el seguido ¡Era! Y en este momento se pone al huevo Todos con las manos para arriba Todos con las manos para arriba ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Mamigo! ¡Seguimos! ¡Se cansaron! ¡No se escucha! ¡Se cansaron! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Seguimos! 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 Nunca sabrás cuánto te hice Nunca sabrás cuándo me ven Me enamoré de tu amor Como yo seré tan nuestra cerca de mi corazón No esperé que te recordar Ay, me enamoré de lo imposible Porque jamás fue para mí Yo solo tengo que ser feliz Porque yo tengo que ser feliz No puedo estar así con nadie Que no sufrí Tú tienes la culpa que ser así Que no tengo que ser feliz Que no puedo estar así con nadie Tú tienes la culpa que ser así Porque yo solo tengo que ser feliz Tú tienes la culpa que ser así Que te amo, que te amo, que te amo así Nunca sabrás cuánto te quise No enamoré de tu amor No enamoré de tu amor Porque jamás fue para mí Yo solo tengo que ser feliz No estoy ya pensando en ti Yo solo tengo que ser feliz Yo solo tengo que ser feliz Tú tienes la culpa que ser feliz Yo solo tengo 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 que ser feliz ¡Ajá!